Un cariñito para los niños, Yanina y Eugenio Simón Benjumea Carrillo Señor omnipotente y omnipresente, dueño absoluto de la creación Fui desvalido y me hiciste fuerte, mientras me soltaste a ser valiente Por eso he querido humildemente glorificarte en esta canción Yo tropecé y caí, toqué la nave en lo más profundo Y entonces fue cuando conocí a un Dios que calma con amor puro Que sana sin dejar cicatriz, Dios de David, gran señor del mundo El señor me levantó, después me dijo no temas Yo estoy contigo para protegerte El señor me levantó, después me dijo no temas Yo estoy contigo para protegerte Me enseñó a sentirme fuerte y ser valiente Y ahora con Jesús soy más que vencedor Me enseñó a sentirme fuerte y ser valiente Y ahora con Jesús soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Ya no tengo a qué temerle Hoy nueva criatura soy He nacido nuevamente Hoy nueva criatura soy He nacido nuevamente Gabriel Joel Ese es el camino Sigue la luz Para Jordan Yair Sigue la luz Los hermanitos Pero él Señor Que aquí este siervo que humildemente Quiere llegar con esta canción Quiere llegar con esta canción Hasta el hermano aquel que se siente Solo perdido sin aliciente El que ante su carga desfallece Y se cree indigno de tu perdón Permíteme Señor Que todo aquel que escuche mi canto Disponga y abra su corazón Disponga y abra su corazón Contigo para protegerte Me enseñó a sentirme fuerte y ser valiente Y ahora con Jesús soy más que vencedor Me enseñó a sentirme fuerte y ser valiente Y ahora con Jesús soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Ya no tengo a qué temerle Hoy nueva criatura soy He nacido nuevamente Hoy nueva criatura soy He nacido nuevamente Yo soy más que vencedor Ya no tengo a qué temerle Hoy nueva criatura soy He nacido nuevamente Yo soy más que vencedor 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 Yo soy más que vencedor